Partido final de la temporada 2015 de la Liga Necochea de Fútbol Así nos recibía Lobería y la cancha de Newby con todas las emisoras de Radio 7 Al igual que en el partido de ida, lo vemos al amigo Lindio Quevedo en el campo de juego También Levarosa, Pirata Trovo, toda la gente de los medios La hinchada de Newby que entraba así los equipos ya en la cancha Con todos los saludos preliminares de la gente que estaba muy cerca del campo de juego Daban los primeros pasos sobre el césped Dimos al presidente Newby que todavía estaba en el campo El saludo a las dos parcialidades También había llegado en gran número la gente deportiva de San Galletano Que así alentaba a su equipo Las fotos de los equipos, alguno sería el campeón al final del encuentro El saludo olímpico como corresponde, el saludo FIFA entre las 12 cuadras Y el inicio del match, del último de 2015 La primera para Gutiérrez, de la derecha con zurda Se va apenas por arriba del travesaño Quería aproximarse en el inicio del local que tenía que remontar Recordemos, un score en contra de 2 por 0 El rojo Sánchez también se había puesto en el partido de ida como local Entonces el lauri negro, el panza arreglada Tenía que ir a buscar con todo lo más rápido posible encontrar el descuento En esta se hacía gigante Albus Arangura La sacaba el córner hacia un costado Desde ese mismo córner llegaba esta chance Muy clara también para Newberry Y de manera heterodoxa el 1 vestido con los colores tradicionales de su equipo Otra vez la sacaba al tiro de esquina En esta era la jugada clara de Colaneri para Esportivo Casi tenía la apertura del marcador Otra clara para Dierce, en este caso aparecía solo Y en cuadro aparecía el marcador más cercano al 9 de Esportivo Solo perdía en una de las últimas del primer tiempo Pringles le pega fuerte, le termina agarrando el arco Y tendría otra, ya no tan clara Esportivo en la primera mitad Pide la pelota Rubén Bómero El árbitro del encuentro final del campeonato Era el entretiempo ante algunos reclamos de los jugadores del equipo visitante El córner desde la izquierda El cabezazo Y sobre la línea va a terminar salvándose Esportivo En la primera de peligro para el local Que había salido con otra fuerza en la segunda parte Ya claro no quedaba tanto tiempo Y casi en contra Coppens Que no ve la salida de su arquero La pifia y la pelota va por arriba del travesaño Empezaba a transpirar la gente de Esportivo Y llegaba a los 17 El primer gol Adrián Mazán Venía el 1-0 en el encuentro El 1-2 En el global tercer gol en el campeonato Para el lateral izquierdo A veces jugando de volante Newberry se acercaba en el marcador Lo vemos desde la otra cámara De la cámara a nivel de suelo en el campo de fuego El gol de Newberry para el 1-0 Y en la jugada siguiente de peligro Puntazo de Lucas Contreras Se mueve todo Se sacó la cadena de la cancha de Jorge Newberry Porque estaba empatando el global Ganaba 2-0 Con el segundo gol en el campeonato De Lucas Contreras Increíble Tampoco huele para un delantero Pero de gran juego Sobre todo en partidos claves como este Empataba el global Decíamos lo vemos desde la otra cámara Desde el piso El puntazo bárbaro El segundo palo Nada que hacer para Aranguren Y empezaban los problemas para Esportivo Expulsado su director técnico Jorge Chango Regueira Por un reclamo desmedido Hacia el árbitro del encuentro Newberry ahora tenía todas para ganar No iba a haber mucho más fútbol Desde el empate en el global Del local Hasta el final Si Otra expulsión El profe Del equipo visitante Tras otra Porque también se centraban en calor Los jugadores De Esportivo Se va expulsado El segundo Expulsado del cuerpo técnico Ninguno de los jugadores Había una Con claridad De peligro para Esportivo La bocha se iba Por arriba del travesario Y el palo Le iba a decir que no En esta oportunidad Al visitante Que quería responder Tenía que meter un gol más Para coronarse campeón Otra clara Pero para el equipo Loverense No podía engancharla Bien En su día Es un tiro libre De riesgo Para Cardíacos Al final Termina yéndose Desviada a la pelota Era la última Chance para el visitante Pide el balón Primer penal Para Esportivo Bola Neri Adentro Ganaba 1 a 0 El rojo Ligió mal el palo Serén Fue al medio Prácticamente Lucas Pérez El encargado El primero Para Newbery Prueba Elige bien El palo Aranguren Pero no llega El 1 a 1 En los penales Pedía el aliento En mayor volumen El jugador De Newbery El gol Acá de Esportivo Llegaba Derroteño Llegaba Serén A tocarla Segundo Para Newbery Le Dema No se equivoca Metía el 2 a 2 Estaban todos igualados Por acá Estaba con todas las pilas Le Dema Va amoroso Muy bien Bien arriba El penal 3 a 2 Para el equipo San Cayetanense Llegaba el turno De Mario Aguilera Elige bien El palo Aranguren Mucha bronca Para el zaguero Y el grito De aliento Para sí mismo Y para sus compañeros En la boca En la boca Del ruso Aranguren Así lo consolaban A Mario Cuando volvía Con sus compañeros Después era el turno De Dierks Le erraba al arco Había elegido bien El palo Serén Y lo evitaba Como propio Seguían iguales El cuarto penal Era nulo Para Esportivo Llegaría el cuarto Para Newry Y Arguindegui Va a elegir muy bien Y va a definir mejor Abajo Al palo izquierdo De Aranguren Estaban igualados Entonces Y si quedaba Un penal Por equipo El quinto El turno De Aranguren Otra vez De guerra al arco Casi al mismo lugar Que Dierks Tenía la chance De campeonar Newry Con el quinto penal A cargo De una de sus figuras Así Lo sufría Esportivo Y así lo festejaba Medio Porque todavía faltaba Patear el quinto De meta Tranquilidad En la gente de Esportivo Iba a Enzo Díaz Elige bien En alguna La toca Pero no llega A sacarla Newry Campeón Bicampeón De la liga Necochense De fútbol Se impuso por penales Ante Esportivo De San Quechetano Había perdido la ida 2 a 0 Ganó la vuelta 2 a 0 Y ya Era alambrado No aguanto más La gente Quería festejar Con sus jugadores Al piso Enzo Díaz Mirando Así lo último partido De Enzo Díaz Y Adrián Mazán En Newry Y así Ahí vemos como Respondía Todo el plantelante El gol El penal convertido De Enzo Díaz Y el cuerpo técnico Con Marcelo Llón Y el cubano Fernández Abrazado Festejando Claro La cámara de la cabina No pudo bajar Por algún antojo De la organización De la seguridad Y vemos los gestos Que no se hacían Para que no pudiéramos bajar Pero la fiesta Seguía obviamente En el campo de juego Con la segunda cámara De a todo gol La hichada Jugadores que no estuvieron Presentes en este partido Martín Edesma Con las notas Y el abrazo Afectoso de Enzo Díaz Ante Capitán Desportivo Y compañeros En el torneo En el interior pasado Aranguren Recibe de manos De Alejandro Obregón El trofeo 2015 En esos días Ahí se va a festejar Con su gente De la vuelta olímpica Y todos los festejos Sabidos y por haber En la cancha De Nibiri Para celebrar Este bicampeonato 2014-2015 De Jorge Nibiri Lo vería Cuando vemos La última imagen Para resaltar El aplauso Entre los hinchas De Nibiri Desportivo Los poquitos Que se habían quedado Para saludar Al legítimo campeón Y se terminó El año 2015 De la Liga Necochea De Fútbol De Fútbol De Fútbol De Fútbol Gracias.